Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, os vengo a informar de que vais a poder jugar a este juegazo gratis, vale, eso sí, por tiempo limitado, de la siguiente forma, vale De todas maneras, intentaré dejar toda la, bueno, toda la información, toda esta noticia que os estoy informando aquí abajo en la descripción, de acuerdo a este vídeo Lo dejaré ahí en el enlace o si no, en un comentario fijado, donde os podéis inscribir a la beta, de acuerdo, cerrada de Chivalry 2, vale, es un juego medieval, de acuerdo En primera persona, que llegará para luego haciendo junio de este año, vale, el 8 de junio de este año, es un juego, como digo, medieval, en primera persona, inspirado en las películas medievales De acuerdo, tampoco tiene mucha historia, estaréis viendo si podéis el trailer del juego, de acuerdo, de los creadores del juego, etc Y el juego estará disponible tanto en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, etc, vale Y, pues bueno, os dejaré todo abajo en la descripción, de acuerdo, de esta noticia, de cómo registraros, ya que habrá una beta cerrada, de acuerdo Una beta cerrada, de acuerdo, la cual os tenéis que inscribir, vale, porque si no, no podéis acceder a este contenido, como digo El cual podéis disfrutar de este juego, pues eso, totalmente gratis, de acuerdo, mediante esta beta cerrada El juego después valdrá dinero, así que por eso lo digo, en plan, tenéis la oportunidad de probar este juego A lo mejor, como la beta cerrada en marzo, luego, antes de junio, por poner un ejemplo, en mayo Ponen una beta abierta, de acuerdo, un poquito antes, para que la gente lo pruebe De todas maneras, si es así, os informarán en el canal, pero ahora mismo os estoy informando de que Va a haber una beta cerrada del 26 al 29 de marzo para probar este juego Os dejaré toda la información de que os he estado contando en este vídeo, abajo en la descripción Y ahí podéis verlo y todo, de acuerdo, simplemente tenéis que ir a su página, inscribiros Darle a la plataforma que queráis, en este caso, yo que sé, Play 4, ¿no? Y ya está, ya simplemente que te llegue un correo en el cual, pues, te den el código para canjearlo Ya sea de esta beta cerrada, que empezaría del 26 al 29 de marzo, ¿vale? Y poco más, gente, es un juego multijugador, estilo medieval, como he visto ahí en imágenes Y en primera persona, ¿vale? Así que poquito más, gente, espero que haya gustado este vídeo Recuerdo que haya subido, por cierto, os pido disculpas porque en el último vídeo De los dos juegos que iban a llegar el próximo mes de marzo, dije mayo Y me refería a marzo, así que, pues, nada, simplemente, pues, lo tenéis ahí, ¿vale? Y corregir ese pequeño error, ¿vale? Que os pido disculpas Poquito más, espero que os haya gustado este vídeo Meteros abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Donde os habréis dejado toda esta información Y nada, un salito y adiós, vibri